¿A dónde nos vamos? UMF, Ultra Missy Festival Sí, ¿y quién pincha a las 10? Carco Yo sé A las 8 lo coláis A las 8 lo coláis Y a las 10 Carco Nos vamos al Ultra Ha sido todo una odisea llegar hasta aquí Y ya estamos aquí en la casa Preparados, duchados Y nos vamos a ir al festival enseguida Así que vamos a ver si salimos para allá Ahora hablamos Bueno, ya vamos a trincar la puerta Y nos vamos al festival Vamos a coger el coche Y vamos a Downtown Que está por el centro Pero no en Miami Beach Está por el centro de Miami No sé Y vamos al festival Es que para quien no lo sepa El Ultra Missy Festival es una conferencia Que se divide No, como no es una conferencia En la Miami Music Week ¿Qué es? En la Miami Music Week No sé, es que está Que le podamos explicarlo José, tú que eres DJ Explícalo, por favor Es que hay una semana Es una semana Que se congregan aquí En Miami Pues Todos los artistas Todos los mejores artistas A nivel mundial De todos los diferentes géneros De la música electrónica Siempre de música Siempre hablamos de música electrónica Entonces, a que le gusta la música electrónica Se sabe bien de lo que hablamos Entonces, claro A lo largo del año Está guapo el coche A lo largo del año Se dan En el mundo Semanas de estas Como en 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 Ámsterdam En Ámsterdam Se dan El Ámsterdam Dance Electronic Que es Pues Sobre mayo No sé si a octubre Noviembre Total, resumimos Bueno Resumiendo En Miami Es la Winter Music Conference Luego está la Miami Music Week Que es una semana Pues De fiestas Que vienen Como Como vienen Todos esos DJs de Fuera Pues Aprovechan para hacer fiestas Y sacas pastas Y traes Un turismo Y en esa semana Pues se hace El Ultra Music Festival Pues el broche final Es el Ultra Music Festival Que se celebra Viernes, sábado y domingo Y el cual tenemos entradas Y entonces Pues vamos para allá A ver José Y Vamos para allá A ver lo que se te hacía por allí Ahora hablamos ¡Gracias! Estamos ya en las proximidades Del Festival Y no veas Esto parece Esto parece Alucinante Vamos a dejarlo ahí En el parking ese ¿Ahí arriba? Ahí Es que lo puedes dejar Mira eso Yo soy yo en todo terreno ¿Qué te piensas que llevar? ¿Qué te piensas que llevar? Gracias A ti La de Justiqo Que te piensas que llevar a cabo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!